qué tal amigos cómo les va un gusto un placer lunes 6 de abril en plena cuarentena comenzamos aquí la verdad de la milanesa con ganas con entusiasmo compasión pero especialmente con mucho coraje dale ramón con su permiso paisanos yo soy gustavo guichón con la guitarra en la mano voy a hablar de corrupción robo coima negociado abuso malversación son términos muy usados en radio y televisión el corrupto es un fulano taimado y habilidoso para llenarse las manos y después hacer celoso qué buena que está la canción gustavo guichón milonga de la corrupción se llama gracias ramoncito por elegir este tema que a mí me gusta tanto y además me identifica tanto no está tan bien hecho también hecho que que no se refleja lo que la lucha que venimos teniendo hace tantos años tantos tantos años bueno uno al final es un balance dice valió la pena no valió la pena en cada uno de los órdenes de la vida siempre hacemos ese balance final y llegamos a algunas conclusiones pero vamos y venimos vamos y venimos y muchas veces confieso que tengo ganas de tirar la esponja de decir bueno está también ganaron sobre todas las cosas no por los políticos que sé lo que son sé cómo piensan los conozco como nadie y conozco sus artimañas sus juegos sucios cuáles son sus verdaderos objetivos cuando alguien está en política de la más inmunda de la más sucia no de querer pasarla bien pasar la bomba tener lleno de privilegios y bueno lo que molesta de verdad es la gente común la gente como estoy como yo es a la gente que molesta a mí como clavarme un puñal en el corazón aquella gente que soy el ídolo porque digo tal cosa y soy la última mierda si digo otra cosa que no le gusta a él o que toque en parte a alguna algún político algún líder que tiene bueno se me cayó un ídolo me dice esa es una de las frases más repetidas que escucho de gente que durante añares ha estado no solo y siguiéndome lo que yo digo sino en comunicación directa porque miren que ustedes lo saben cada uno de los que están escuchando que yo trato de mantener y lo logro muchísimas veces un diálogo personal con cada uno de ustedes entonces aquel que apoyó que está de acuerdo barba el frente amplio son la última mierda hay que sacarlos hay que correr los actores son cara de piedra tabaré de vázquez es el cínico más grande que vi en la historia el pepe mujica es un viejo de mierda mentiroso y no sé cuánto barba se indique es un ladrón de león se gastó todo pintado sin sinvergüenza y allí va va y bonica un ídolo extraordinario bonica tiene tres huevos bonica se anima a decir las cosas que nadie dice y pasan por todos lados dice escuchaste a bonica escuchaste lo que dijo bonica entonces te transformas en una especie de superhéroe que lo único que hago es trasladar lo que ustedes piensan a un micrófono no sólo lo que yo pienso es lo que piensa un montón de gente ahora bien se fue el frente amplio se va al frente amplio y si bonica critica a luisito prácticamente es un criminal un criminal de lo peor si digo que es el sigue el mundo de los acomodos si digo que durante todo el periodo de transición lo único que se hizo en la misma mierda de siempre de acomodar sus amigotes en tal lado la repartija inmunda de cargos cargos que nos sirven para un carajo a la vela y no hubo demostración ninguna de austeridad republicana bueno ahí bonica es un verdadero hijo de mil putas un comunista comprado por los comunistas un tupamaro me han llegado a decir pero los que me dicen y lo que realmente a mí me llega por más que quiero que no me llegue me llega es que me lo diga la misma gente aquella que mucha gente muchas veces ayudé me preocupé me angustié le solucioné en mil cosas esa misma gente cuando le toco a su ídolo del partido nacional o el partido colorado o manini cada vez que cada vez que decimos algo de manini sea lo que sea bueno los cabildantes se vienen al ataque como jugando a la guerra y las cosas que me dicen es insoportable no se imaginan cómo son también la gente de luis la gente de luis es impresionante se organizan para dejar de seguirme en twitter entonces quedan locos la vida porque 50 personas dejaron de seguirme y no saben que yo no vivo de mis seguidores ni vivo de los miles y miles de personas que escuchan esta audición no vivo de eso vivo de mi trabajo como lo he hecho siempre trabajo honrado un trabajo duro que hemos hecho con mirta durante décadas y décadas dejando muchas veces la salud el físico dejando la vida dejando la vida atrás del peso y esa es la verdad de la milanesa dejando la vida atrás del peso porque no somos millonarios ni tenemos un capital como para vivir toda la vida sin trabajar no a los 66 años y el mes que viene cumplo 67 no pienso en jubilarme jamás como me voy a jubilar si me jubilo dentro de un año estoy muerto de hambre es así y esa es la verdad de la milanesa hoy nos acompaña mirta y ustedes van a participar porque hicimos una pregunta y ustedes han contestado ya hay decenas y decenas y decenas de mensajes para aquí para ir escuchando con mirta y yo le pedí a mirta manteniendo la distancia correspondiente con el alargue del micrófono para que ella también pueda hoy compartir un ratito con nosotros y dialogar un poquito de todo un poco mirta un gusto bienvenida a la verdad la milanesa soy la única invitada que puedo tener en el estudio porque llevamos no sé cuántos días ahora me vas a decir en cuarentena como estás me está buenas tardes a toda tu audiencia por decirlo de alguna manera como te lleva cuántos días llevamos 22 días con el día de hoy 22 días ahora le contamos la audiencia por no salido yo salí un día que tuve que ir al médico para repetición de medicamento salí un día y fue todo o sea yo salí el 15 el 15 tuve que salir fui hasta punta gorda y volví este fue todo lo que salido sí ahora vamos a empezar a hacer el psicoanálisis y vamos intercambiando los las respuestas de los oyentes pero porque no salís o sea o sea yo voy hasta el supermercado una vez por día una vez cada dos días hacer los pagos ya aprovecho que hay un hábitat y en el supermercado o una cuadra de casa pero vos no querés ni pisar la vereda qué es eso un chiste iba a decir un chiste no escuchás a cada rato quedate en casa soy muy obediente por eso a ver yo te iba a decir estás asustada o sea hubo momentos en que estuve muy asustada por momentos me pongo a pensar y me asusto me da un poquito de cosa yo le decía marco el te digo te decía vos no en mi vida pensé que iba a pasar por esto yo pensé que esto eran películas no es por ignorancia que lo digo pero yo viste cuando ves esas películas de virus de todas esas cosas yo pensé que esto lo veía en películas que no le iba a vivir o sea me cuesta enormemente asimilar lo que estamos viviendo y por momentos me aterra veo lo que pasa en el mundo no en muchos países que no está pasando acá y me preocupa me preocupa y te soy sincera no por mí por los demás porque yo hay que ser un poquito no es ser inteligente hay que ser realista y actuar como se debe actuar y veo que en muchas personas no le dan la seriedad o por ignorancia o porque por rebeldía o por lo que sea no no captan lo que tienen que hacer verdad entonces eso me asusta un poquito por los demás que no hacen los deberes como deben hacerlo justamente yo le preguntaba a la audiencia hace un ratito que opinaban de eso mismo de la gente que no le da bola que así haciendo una vida normal y que va a la feria con los hijos van tomando mate se pasan el mate mientras nosotros estamos muy cuidadosos sino fóbicos estamos muy cuidadosos de tratar de de no infectarnos y qué opina la gente de esas otras personas mira que puede venir un mensaje sabré diciendo no ustedes son paletudos que yo fui a la feria yo voy a quiero que vuelva al fútbol hay gente que opina de esa manera y es respetable que se opine de esta manera no pero te invito a escuchar algún alguno de los primeros mensajes que nos opina la audiencia lo escuchamos ramoncito tiene por ahí póngalo póngalo hola buenas tardes tengo una propuesta para el gobierno las personas que no respeten las cuarentenas que sean penadas con 500 horas de trabajo en los hospitales muchas gracias verdad berta le sopló el marido berta gracias berta muy amable te agradezco mucho roberto qué opina ver yo lo posible lo que haría es hacer una lista no esto es así o sea si la gente no acepta que le están dando la oportunidad de no cortar todas las libertades de no coartarlas todas junto este te da la libertad de que tengas conciencia y no la tenés y bueno estaría bueno que se anotará yo no quiero las medidas prontas de seguridad que es lo que quieren lo que quiere el frente amplio no para que así después castigarnos de otra manera no este no 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 estoy en esa política barata no no lo que quiero que la gente tome conciencia entonces yo anotaría si el día de mañana quedan este es drástico no necesitan un respirador bueno este va el último de la fila porque esto es para la gente que no estás ahí en esa lista bueno ahí te atendemos rápidamente o sea te vamos a atender pero el respirador es para los que realmente se han portado con conciencia social quizás es un poco duro pero es así porque a la gente no le entra de otra manera las cosas o una multa como no no podés hacerle una multa a no ser con la intendencia que la intendencia motivada no ayudó mucho y segundamente psicológicamente estoy bien no puedes estar no por más que yo tengo un fondo divino pero yo bárbaro todo barro pero estoy en la casa de mis padres ya el año pasado perdí todo o gané hoy me estoy dando cuenta que gané no este porque la verdad este sería un caos si tuviera en estos momentos el negocio este y creo que psicológicamente bien dentro de todo alguna vez se te ponés irasile se te rompe como y se me rompió la leche empieza a putear viste una caja de leche que te pasa yo tengo a mi hijo que está trabajando todos los días este esos héroes mínimos los que trabajan en los supermercados porque héroes son los de la salud pero esto también son los que nos sustentan para poder comer y todo eso para poder comprar y eso así que está dentro de todo lo mejor posible esté cuidando a mi viejo que tienen 81 y 86 años gracias roberto muy amable gladys nos escribe buenas que bueno los dos van a estar mirta y jorge dice y ramoncito que atrevida yo pone un jingle que pegue fuerte jorge dice bueno muchas gracias un saludo grande para gladys muy amable se hace política en todo esto mientras a mí me tiene histérico porque la gente mismo roberto ahora decía no me molesta que haga política y él estaba sin quererlo haciendo también política diciendo es lo que quiere el frente amplio yo creo que en este momento no tenemos que mirar eso no en este momento no es el momento indicado para ser política ni para sacarse cartel no es como dicen unirse pero unirse de corazón con el alma y tratar de todos poner lo que puedan o lo que está al alcance cada uno pero la política creo que en este momento no existe yo te iba a decir algo te iba a comentar yo puedes creer que o sea la calle tome está conquistando con su actitud viste que yo no cero no cero el los la política los los candidatos y eso pero usted es que la calle tome está gustando mucho como está actuando y la verdad que me saco el sombrero si yo lo he dicho también en el programa lo escrito lo veo muy firme muy firme muy seguro o sea a ver no sé si te pasa no te da cierta tranquilidad escucharlo totalmente eso lo que me pasa eso fue lo que me gustó que me o sea siempre quiero verlo viste las conferencias esas que hacen es sí como que tranquiliza como que está muy sensato no es muy muy práctico me parece como está actuando que es lo que necesitamos un clavo enorme se agarró también la callista como dijiste un clavo enorme no llegar a la presidencia después de todo lo que hizo durante tantos años yo creo que hace dos décadas que está preparándose para este momento y al cuarto quinto día de asumir le aparece esto que no ha podido gobernar no ha podido hacer mucho o nada mejor dicho y está como bombero apagando incendios y rezando también la pregunta que te quería hacer ahora ahora voy a más participación ramoncito de la audiencia vos crees que vamos a salir bien tenés una esperanza a mí el otro día cuando el senador gandini dijo todos nos vamos a infectar y algunos ni se cuenta se van a dar que están infectados dijo a mí me apavoró me entró un chuchito la verdad digo pero entonces cuál es la estrategia todos adentro para que y para que no estemos todos enfermos al mismo tiempo para que la salud no colapse los hospitales la cama del cti los médicos los enfermeros pero sólo por eso entonces estamos adentro pero nos vamos a enfermar porque qué razonas que no lo hemos hablado vos y yo en realidad o sea yo creo que esto es muy difícil zafar de esto no creo que es un pase porque es un todo es muy generalizado o sea es difícil de no poder contagiarte porque si vamos al caso sea uno hace los deberes todo lo que se puede pero estamos muy limitados porque por ejemplo yo no salgo no y acá dentro está estoy acá pero sale michael salís vos o sea cuando somos más de una persona en la casa es más difícil y las cosas en la afuera el súper yo que sé tantas cosas la plata la tarjeta te cuidas por todos lados pero yo creo que suerte y verdad esto vamos a escuchar más mensajes fernando este escucho una tarde jorge cómo estás bien de bien y mirada para la gente que qué no tiene cómo comprobar que realmente está trabajando esas personas que obviamente vemos caminando paseando por la rambla o en los parques o en los parques a esas personas yo creo que primeramente se les debería hacer una advertencia y tomar su nombre y número de documento y a la segunda vez que se lo que incurra en el mismo error que vaya preso entonces cuando le pase a un par de personas se van a dar cuenta que no es un juego entonces si no se ponen medidas duras realmente esto va a seguir igual y con respecto a que si tengo miedo a morir no sinceramente no tengo tengo preocupación sí obviamente no soy ajeno a la situación miedo por mi madre miedo por 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 las personas mayores ojo y estoy dentro de las personas mayores miedo por mis nietos por esas cosas si tengo miedo o sea tengo miedo por los demás yo hago todo lo posible por cuidarme estoy en mi casa pero bueno o sea esto es una ruleta un fuerte abrazo y gracias por siempre estar difundiendo gracias a vos fernando opinaba como vos no es un poco una ruleta como decía luís te escucho a ver adelante luís qué tal jorge cómo te va bueno la primera pregunta que lo que es lo que haría con la gente que bueno que que está saliendo y que está perjudicando a ellos se están perjudicando a ellos mismos y obviamente a toda la sociedad lo primero que haría lo primero que haría es saber haber tomado una medida exclusiva para la semana de turismo que abarcara del viernes la semana pasada hasta el lunes de después de la semana turista una medida exclusiva para eso exclusiva exclusiva un decreto para eso que autoricen a la policía que autoricen a la intendencia que autoricen una cantidad de cosas a poder no sé si reprimir pero si tener otra otra autoridad y en segundo este si estoy controlado emocionalmente sí claro estoy controlado emocionalmente porque no dejo que la cabeza me lleve a otros lugares y además de todo eso trabajo desde mi casa y proyecto cuando salga de esto que todo lo que voy a hacer y todo lo que no hice y lo que puedo hacer esta pandemia y estos días que me ha tenido este reclutado me ha cambiado la vida para bien este porque me he dado cuenta de muchas cosas que no tienen sentido así que muchísimas gracias mucha suerte y como siempre como siempre como siempre escuchándote este y alentándote en tu buena voluntad un abrazo gracias luís muy amable opinas como luís en el día después estás soñando con con el mismo uruguay el mismo mundo o cambia el mundo después de esto no sé si la gente cambiará yo siento que es un antes y un después después que pase todo esto seguro va a ser un antes y un después y creo que las personas en algo cambiamos la forma de actuar forma de pensar creo que sí porque esto es algo que que te llega no muy a fondo te toca muy de cerca esto y como él dice yo la verdad que estoy preocupada por los demás no por mí generalizado no la gente grande y yo que sé y tanta tantas cosas no pero uno piensa más creo que en este momento todos pensamos en en la otra persona y no en en uno y por eso uno tiene los cuidados necesarios quizás más por la otra persona que por uno mismo no vamos a escuchar ahora a graciela te invito a ir a pirarajá departamento de la valleja si ahora hemos estado por pirarajá no mirá cuántas veces por todo el interior de la valleja un hermoso país aparte porque es un país aparte la valleja parece que las sierras los encierran a los serranos para ser redundante tres veces graciela te escuchamos adelante jorge buenas tardes soy depresiva estoy en psiquiatra en psiquiatra tratada por bustelo y por la doctora el día en mina mira estaba muy depresiva estos días hablé con usted no me dijo no te encierre he tenido este intentos de suicidio también no te no te encierre y no creo en el virus el virus creo es algo que largaron para para tenernos prisioneros a todos los países para esto liquida el uruguay esto si la calle no lo para liquida el uruguay somos un país dependiente un país chiquito un país muy vulnerable esto lo tienen que parar y esto es si el virus no existe está en tu mente si tú lo que si tú lo creas el virus existe si tú no lo crees bueno me mentalicé así empecé a salir a hacer mis mandados en mi vida normal no creo en el virus muchas gracias graciela muchas gracias estás en buenas manos porque el doctor pedro bustelo es excepcional la verdad excepcional es el director de la fundación casa bajones este he tenido la suerte de entrevistarlo más de una vez periodísticamente y es excepcional la verdad no sólo como médico sino como consejero como ser humano la verdad tendría que ver muchos bustelo y yo lo pondría muy cerca del presidente de la república en este momento en un comité de emergencia porque siempre lo digo el uruguay tiene un gravísimo problema de salud mental lo que está pasando graciela lo está pasando muchísima gente que ha entrado en depresión que ha tenido intentos de suicidio como dijo ella muy sinceramente no y esa es la gente que está más débil en este momento psicológicamente para enfrentar enfrentar la televisión porque si vos prendes la televisión mira los informativos mira lo que hablan de argentinos qué te pasa vos mirta cuando que nosotros vivimos mirando eso lo que pasa que querés informarte y saber qué pasa el día de hoy cómo va y si todo si está mejor no sé informarte y resulta que por momentos te aterra ver ciertas imágenes escuchar este como algunas informaciones que te da pensar no en parte a veces digo bueno esto asusta un poquito a la gente capaz que la gente reacciona y toma las medidas correspondientes no pero es un poco fuerte lo que se está viendo que lamentablemente es una realidad que se está viviendo no si hoy ahora cuando me dijiste mirá mirá los cajones que están haciendo los feretros de cartón estaban haciendo no sé en qué país era porque ya estoy apavorado con todo lo que en ecuador en la ciudad de guayaquil no es que es esto y otros decían están prendiendo fuego los cadáveres los propios familiares prenden fuego a los cadáveres de sus familiares bueno quien escucha beso sin duda que no sos de piedra sin duda que por más que luis decía yo me hago la cabeza y no me permito de controlar el control mental hoy día está jugando muy importante te invito a ir a ibiza una isla maravillosa en españa donde está nuestro querido amigo sergio que era nuestro mecánico de del de la camioneta un tipazo tipo bárbaro extraordinario que hace unos años se fuera por allá y está prendido a la verdad de la milanesa sergio te escucho de ibiza adelante te porque bueno la primera pregunta te contesto de esta manera lo que habría que hacer con la gente que no queda sin cumplimiento con lo que se pide si no es multarlo porque lógicamente muy difícil de hacer esa multa que haga tareas comunitarias en los hospitales y en los lugares donde se necesite este más cerca de la gente que está contaminada para que vea con realidad propia lo que está pasando con la segunda pregunta psicológicamente bueno acá hubo unos días creo que fue acá ya llevamos tres semanas creo que el quinto día pensé que me enloquecía mal la parte de mí mi casa es chica no muy grande y si se complica bastante pero pues ya lo superás y ya como entra en una rutina así que nada fuerza para todos ustedes y sigan cuidándose que no es joda gracias muy amable me dice acá desde un celular que termina en 54 me pide reserva de su nombre dice en la pregunta número uno jorge todos presos un año por salir cuando se exhorta a quedarse para cuidarse y cuidar a los otros en la pregunta 2 sobre la parte psicológica como se encuentra el oyente nos dice quién no tiene miedo viendo el mundo cuánta gente muere por supuesto que tengo mucho miedo jorge me voy a minas alfredo llorente nos dice yo decomiso los vehículos como hacen en la argentina que comentábamos con mirta de aquellos que andan sin un motivo real y aparente la demás le pongo multas para levantar el vehículo y personas a pie los mando a hacer tareas comunitarias se nos dice y en cuanto a lo psicológico alfredito nos dice me controlo sabes como jorge tocando música es verdad que yo que la música amanza a la fiera no es cierto lucía nos dice en primer lugar hacerle firmar un documento a aquellos que andan por ahí que diga que no tienen derecho al respirador mirar lo que pensó lucía no o sea está bárbaro anda por ahí pero yo voy a hacer la última en poner el respirador dice y en lo psicológico ando perfectamente bien haciendo cosas pendientes en la casa y cosas creativas vos que haces mirta que está todo el día como una amiguita viajera haciendo cosas en casa hago y deshago no hago invento busco y siempre siempre hay algo siempre hay algo no viste que te dije voy a empezar a cobrar a hacer jornalera voy a cobrar una mensualidad o no sé por por ser ama de casa porque hay tanto para hacer terminas acá y después hay que empezar el otro lado crucigramas hago este mucho me entretengo armo puzles eso es lo que hago no además de hacer las tareas la casa y cocino mucho ahora cocino mucho vamos a engordar de lo lindo si me dijo una amiga que tanto la quiero maya 92 años que si hay algo que extraño es no poder ver a maya y la tengo a la vuelta de casa no la tengo la vuelta de casa le digo a tu a los que te escuchan a la vuelta de casa tengo una amiga que la quiero como una madre que la conozco no hace tanto hace 13 años pero se hizo querer la quiero a ella a gerardo que es como un hermano nuestro y bueno maya no nos hablamos sí pero no el hecho de además de saber que que no podés viste como que eso que te amarga un poquito más poesía capaz que no vas muy seguido pero podés ir cuando querés y ahora como no podés entonces me duele un poquito no poder ir está un ratito con ella que tomamos el té charlamos cualquier cosa y ahora me me había mandado hoy que estaba el gerardo horneando y ellas había hecho dulce un dulce entonces dice y después de todo esto la dieta keto le digo bueno pásame la que la hacemos junta a la dieta keto a ver cómo es bueno le mandamos un saludo a maya porque escucha la verdad la milanesa sí gerardo se las escuchar se las escuchar las dos bueno este nos estaremos si dios quiere cuando pase todo esto estaremos este para darnos un fuerte abrazo y charlar un poquito como no te invito a ir a méxico qué tal ciudad de méxico ciudad de méxico una linda ciudad allá hay un uruguayo que se llama cleire y que además es fanático de la milanesa siempre con buena buena onda siempre con buena onda arriba su auto recorriendo una ciudad sumamente difícil como es ciudad de méxico capital aquí nos dejas un mensaje de la pregunta que le hicimos adelante que leí hola jorge buenas tardes cómo estás soy cleire desde aquí desde méxico contestando tu pregunta miran dos cosas primero miedo no en absoluto miedo yo trabajo en un local que atiende al público y pues no tengo miedo honestamente creo que los que creemos en dios y somos católicos o cristianos o lo que seamos la biblia dice que plaga no tocará tu morada y yo me atengo a eso y pues no va a tocar mi morada punto segundo si debemos quedarnos adentro si debemos tomar nuestras precauciones sencillamente porque la autoridad dijo que debemos que estar adentro y el que no lo hace está en rebeldía aunque también entiendo que hay gente que que está afuera porque necesita sí o sí trabajar vive al día y necesita un peso para entonces es difícil la ecuación pero en lo posible debemos estar guardados porque la autoridad dijo estar adentro punto se acabó no hay punto de discusión entonces esté adentro pero sin miedo no un abrazo saludos abrazo grande cuídate mucho que le cuídate mucho por ahí es por supuesto raquel te escucho qué opinas buenas tardes jorge con respecto al primer punto en lo que yo propondría es tarde porque esa persona ya salió ya pudo eventualmente haber contagiado a alguien y entonces mi solución es poner una multa extremada y exorbitantemente alta como para que le duele y castigarlo de 70 mil 80 mil pesos por haber violado la exhortación del gobierno las normas impuestos un decreto eso sería lo primero no sería la solución sería simplemente un castigo porque el hombre o la o la mujer ya salió y ya contagió si es que eventualmente él estuviese enfermo la persona estuviese enferma en segundo lugar emocionalmente me voy controlando emocionalmente aunque ahora me sacudió muchísimo un último vídeo que me mandó mi hija que como la mandaron a seguro de paro empezó a hacerse cargo de los animales que están que necesitan comer de familias que que estén pasando un mal momento y que no tengan ni siquiera para darle de comer a sus mascotas entonces está haciendo hoyas populares para los perros y los gatos una familia por ejemplo le dijo vinimos primero a buscar la comida de nuestras mascotas y ahora nos vamos a buscar las viandas nuestras entonces me tiene preocupada emocionalmente lo que me tiene preocupada que mi hija pueda estar expuesta a algún contagio lo quiero hacer corto emocionalmente estoy bien un beso grande raquel un beso grande creo que todos es muy general eso de la preocupación por los demás este vos me has visto porque me conoce por más que no no lo expresó ni lo demuestro que estoy muy preocupado por fefe que es nuestro hijo mayor hijo mío no de mirta directamente de sangre pero también mirta lo crió que ella su nombre tenía cuatro años solamente y ahora está con 40 39 40 años y vive en españa está en el centro del peor foco y lleva más de 24 días aislado socialmente con su mujer y agustín el único nieto que tengo y es apavorable la verdad yo solo pienso y pienso y pienso y pienso y no puedo creer dónde está metido no dónde está metido en medio de lo peor que hay en el mundo en este momento que ha superado italia y china y este bueno a mí no me queda otra cosa que pedirle a dios que lo proteja no porque así es la distancia uno que hace con los cercanos bueno hacemos lo que tenemos que hacer y vos sabés bien mirta que lo estamos haciendo con nuestros otros tres hijos pero con alguien tan lejos metido en un foco infeccioso tan grande no no sabe cómo reaccionar este emocionalmente estoy tocado la verdad que pasa que bueno fefe es muy responsable es inteligente o sea luz a la cabeza y y ahora las cosas como debe hacer pero como te digo jorge suerte y verdad te toca o no te toca así que sólo recomendárselo a dios no en esta epidemia bueno sabremos quién pasaremos momentos duros o no tan duros eso se verá este pero mente positiva que está pasando por este momento pero está bien de salud que es el momento que es lo que más importa verdad una una voz decía suerte verdad doble suerte verdad porque te toca o no te toca y si te toca si te toca leve o te fulmina entonces es dos veces tener suerte de que si te la agarras que te sea leve no como le fue a bordaberri por ejemplo por nombrar a alguien notorio y conocido en todo el país no pero quién 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 te lo garantiza nadie no una vez las cosas y si hay gente que que hoy estaba bien mañana empezó con síntomas dentro de tres días está muerto entonces es muy difícil tener un control mental es difícil y pensar que si te toca o la persona que tenés al lado es como cómo va a ser yo viste que tengo a veces me asusto mucho porque como tengo el problema de asma no es que hace mucho que estoy bárbara pero viste que en invierno me ataco a veces y tengo que es fuerte no entonces por momentos digo y que no me no me no me llegue porque eso de no poder respirar es algo que es una tortura no pero creo que acá lo que en realidad afecta mucho bueno es que yo te decía el otro día me preguntaba por whatsapp cómo estaba de ánimo y eso bueno tenía que tengo que valorar que estoy con en casa pero estoy con con michael contigo con los perritos que son los perros nos salvaron sí no sé porque nos salvaron bastante pues tenés la mente ocupada horas del día estás pendiente de ellos yo qué sé estoy mismo si esto el otro pero mira si porque digo para qué deprimirme si estoy con ustedes no que tanto los quiero que son las personas con las que convivimos pero te afecta no poder ver a los a la a la familia no más que chatear y vernos por vídeo llamada y no poder tocarnos danos un beso creo que nunca nos dijimos tanto entre la familia te quiero te extraño como como esta vez no porque nos mandamos todos los días y que necesitan y cómo están y nos cada uno hace llegar su cómo está pasando pero así como mandamos recibimos los extraños los queremos es creo que solo mundialmente lo estamos lo están viviendo así todos no creo que hay un antes y un después de todo esto un antes en sentimientos no sé alguien hizo algo raro para que la familia esté reunida de nuevo todas las familias del mundo la gran mayoría de que tienen familia y que vivían tan apurados tan rápidos tan ambiciosos muchas veces en el dinero en ganar más en tener más en la parte de de comprar el mejor auto o hacer el mejor viaje o el vaquero de marca no vivíamos muy ocupados en todo eso en el consumismo mundial y ahora nos dimos cuenta que somos todos iguales de nuevo porque los millonarios están igual que nosotros y los los que no tienen nada están igual que nosotros todo el mundo está en la misma situación en este momento te invito a ir ahora a otro lugar que conoces también donde vive nuestro hijo nino también a salinas te invito a ir a salinas allá está elisabeth que mandó un mensaje yo no lo escuché todos estos mensajes no escuché elisabeth tuvo un problema de salud muy serio muy grave estuvo internada y estuvo internada semanas salió hace muy poquito y yo la noto cambiada la verdad la noto cambiada vamos a ver qué nos dice de las dos preguntas que le hicimos adelante elisabeth bueno en un resumen corto quiero decirle que bueno me vengo recuperando y quiero decir que la gente que está haciendo lo que está haciendo tiene una mentalidad triste pobre de alma única porque es mundial esto la gente no lo comprende no llega a entender porque es ignorancia es no sé qué palabra usar bonita porque uno mira y no puede creer que haya tanta gente que no se ocupe de su familia que que salga a las calles que no le interese el nuestro con lo grave que se lo cuente una persona que estuvo al bordo de la muerte y hoy está acá hablándole a usted y a mirta que son dos excelentes personas su familia todo el entorno de su casa bonita está bendecido la fe no la voy a perder nunca bonita como le comenté hoy hay gente que no tiene ayuda de ninguna especie por pagar un mínimo en la caja que tristeza me da la mentalidad humana porque es en el mundo no es acá es lamentable bonita la solución no viene ahora demora pero si no nosotros no creemos en dios nunca vamos a tener nada bonita que es lamentable lamentable gracias elisabeth muy amable que se mejore del todo se va a mejorar va a ver que sí álvaro el pato nos dice es una pena que no se tome conciencia de la situación sanitaria por la cual el mundo está atravesando es feo ver tanta irresponsabilidad de la gente saludos a jorge y a mirta álvaro el pato buen amigo gran tipo me voy a san josé a ver si está este bueno jorge buenas tardes como estás buenas tardes a toda la audiencia bueno para todos aquellos compatriotas que no han tomado conciencia y que incumplen con los decretos del gobierno fuertes multas yo lo que llevaría adelante para con ellos serían fuertes multas y respondiendo a la segunda pregunta psicológicamente me encuentro muy bien aprovecho toda esta situación para seguir estudiando enriqueciéndome en todos los aspectos de mi vida y bueno y siempre positivo que sé que más acá o más allá vamos a salir todos juntos adelante vamos arriba y saludos fuerte abrazo fuerte abrazo esteban desde san josé maragato el hombre este muchacho joven muy buen tipo con grandes condiciones políticas que lo conocí justamente cuando anduve entreverado en la política allá en san josé es un valor muy solidario un muchacho muy solidario que está haciendo ahora las ollas populares buscando ayudar hay ayudar a la gente mirta te preocupa el tema dinero porque se paralizó todo las entradas bajan enormemente los gastos son los mismos el presupuesto que hay que pagar todo es exactamente igual te preocupa el tema dinero o el tema salud supera todo y bueno si hay que empezar de cero se empieza de cero el tema salud nos a mí no me espera del todo o sea me preocupa mucho pero el de la economía el dinero sí muchísimo porque general es una cadena y todos salimos perjudicados todos general salimos porque perjudicados entonces el mañana no sé cómo va a ser para para todas las personas no todos los seres humanos se la van a ver muy muy difícil lo estoy viendo hoy en día estoy viendo lo que muchas este personas que tienen comercios no que peluquería yo que sé todo general comercios panaderías ferretería general general este y veo lo que los negocios que cierran y esto es una cadena o sea que todo no vamos a perjudicar nosotros también lo estoy viendo no el semanario todo nos tranca o sea y es es totalmente o sea es algo que no es para no preocuparse no va a ser la economía va a ser algo muy este muy preocupante en un futuro mañana yo que tengo trabajo que si no salgo no gano y me quedo en casa pero les confieso a los estudiantes y a vos milta que no lo hablamos que yo estoy muy preocupado porque digo va a llegar un momento que ese se termina estamos a pérdida se termina y qué hago salgo o no salgo me voy a recorrer el país a vender la publicidad ofrecer la publicidad de las intendencias que hago y primero la salud a porque además a mí lo que me detiene más es que vuelvo y si vuelvo infectado y te contagio me mato me muero a michael me muero no si soy responsable de entonces estoy acá como un viejo boludo dando vuelta y en la computadora y pegando grito pero me preocupa enormemente claro porque las salidas están van a estar todos los días todos los meses o sea la salida no baja bajará en que uno no sale a hacer alguna compra extra o paseo todo pero lo demás los compromisos del mes todas las personas todos los hogares existen están hay que pagar todo el alquiler la luz el agua todo hay que comer alimentarse los medicamentos o sea y y se está generando mucho menos plata mucho menos entradas pero las salidas siguen saliendo entonces yo no sé lo que va a pasar porque si es ahora decimos unos días este mes está pero no sé lo que va cuánto va a demorar y todo para mí no es una cosa que va a ser ya esto va a seguir entonces como como y las personas esas tan necesitadas que necesitan el la diaria no eso eso es preocupante porque el que necesita el peso para comer hoy debe ser algo que te llevan ya 15 días sin ya sin poder comer hoy claro golpeando las puertas de un ministerio para que tienen una canasta de comida sabe lo que me preocupa jorge cuando pagan como pasó ahora no la jubilación las pensiones todo eso la gente grande que son las que están más expuestas al virus no todas esas personas que van que salen y que tienen que salir para poder cobrar no es su su dinero y que se enfermen y que va a pasar con eso hay una falta de prevención enorme mirtha lo hemos discutido varias veces esa noche te mostraba las dos de la mañana la fotografía con las sillas puestas una a un metro y medio de la otra más de 500 sillas en buenos aires en argentina porque no se prevé se es copiar mirtha no pueden mandar a todos los viejitos a cobrar hacer una cola en el cajero quedarte sentado pero eso ya pasó y que ella se volvió a pasar no hay margen de error pero ahora todo eso que pasó y digo y todo lo que se hizo el esfuerzo todo se dio muchos pasos atrás porque estos retos retrocedimos además si genera general porque es de uno al otro o sea estamos todos supuestos expuestos a contraer el virus y quien sabe cómo terminar porque no todo se de la misma forma que lo que lo que lo recibe o sea lo pasa más o menos muy mal o yo qué sé entonces es preocupante la verdad que es preocupante yo voy a dar un mensaje de optimismo en un ratito después de hacer un resanamiento hablé con gente que está en el tema con médicos con psicólogos con gente que ha estudiado cómo viene esto porque tenemos que a ver sacar en cuenta algo tenemos una ventaja enorme que venimos con la experiencia de prácticamente todo el mundo antes que nosotros o sea que podemos sacar una experiencia y tener una ventaja enorme pero también es muy ventajoso que somos pocos en el uruguay y estamos esparcidos en todo el país y somos pocos aquel viejo dicho somos pocos y nos conocemos es una realidad y es bueno es bueno acá en uruguay y se está acatando mayoritariamente el la exhortación del gobierno se está acatando hay mucha gente yo diría una mayoría no me animo decir no sé pero un 70 un 65 70 80 por ciento de los ciudadanos están o por susto o por inteligencia o porque le hacen tienen que hacer caso a lo que nos pide en este caso nuestros gobernantes que manejan la situación que están manejando este problema pero hay una una gran parte de nuestro país que está acatando y está haciendo el esfuerzo de convencer a aquellos que no ahora y otra gente escuchamos recién un oyente una oyente que dice el virus no existe está en nuestras cabezas y entonces porque murió tanta gente y muere tanta gente si no existe el virus mario acá en monte veo lo escuchamos adelante mario buenos días jorge qué tal me te comento con respecto al punto 1 realmente no puedo creer cómo ha decaído el el pueblo uruguayo que era tan de un nivel tan inteligente a hacer digamos tan ignorante porque con las cosas que están pasando en el mundo obviamente que en dos meses porque en enero estábamos de vacaciones y bueno febrero marzo nos cambió el mundo pero y con respecto al punto número 2 y si uno entra un poquito en un estado depresivo y claro empieza a pensar que que quizás esto para no tomarlo en serio va al final agarrarnos a todos no y lamentablemente muchos tenemos parientes mayores e inclusive también han muerto niños no si la verdad que esto se ha expandido de una manera nunca vista y no se toma conciencia bueno gracias un abrazo para todos mario cuídate vos y la familia gracias por estar en contacto lucía nos dice con los compatriotas que no dan bola multa por violar la ley bien alta la multa registro algún día la van a pagar lo que se puede ir recaudando para el fondo de ayuda para esta situación acá encerrado yo con mi hijo desde los primeros días de marzo justo me engripé y seguí cuando declararon la emergencia con mucho miedo jorge mucho miedo sin escuchar ningún canal que son puro morbo nos dice lucía solo la verdad de la milanesa gracias lucía y un poco de redes siga adelante y un abrazo fuerte a la distancia para vos bien a ver tengo más el y quiere hablar hable el y o calle para siempre hola jorge buenas tardes buena onda para tu programa bueno referente a la primera pregunta que haría con los compatriotas que no dan bolilla en primer lugar los encerraría todos juntos en un lugar que hasta que conecten sus neuronas eso sí sin comida y sin nada y referente a la segunda pregunta si está psicológicamente la verdad que en lo personal miedo absolutamente a nada miedo no le tengo a nada solamente afrontar y confiar en un dios y protegerse verdad controlado emocionalmente debo reconocer que por momentos se flaquea por toda la situación pero pero también le pongo un dejo de esperanza todo esto un aprendizaje y bueno a salir adelante deseo lo mejor para ustedes y que pasen muy buenas tardes gracias el y muchas gracias a ver si hay una sanción que merece aquel irresponsable de verdad no no al colectivo ni al barrer pero es que él sé que es realmente irresponsable y que se va a hacer el zarf a la playa como hemos visto o que se van a juntar a la rambla o todo lo que se está violando la exhortación del gobierno de la policía yo sinceramente en el parlamento presentaría un proyecto de ley para agregarle al código penal una sanción a esa gente y la sanción tiene que ser una sola mirta tiene que ser prisión domiciliaria no podemos mandar a una cárcel a una persona que por pelotudo o por ignorante por como sea pero prisión domiciliaria si tobillera prisión domiciliaria y a otra cosa mariposa te vas a quedar en tu casa un mes ahora y no vas a salir y si salí vas en cana ahí si vas al concar módulo 7 del concar vas a ver cómo se dejan de joder y además colocas a las personas en el lugar donde deben estar y no es una sanción gravísima ni nada por el estilo ni es una multa que después dicen no la pagan no tengo plata o lo que sea es la sanción que merecen es prisión domiciliaria quedarte en tu casa obligatoriamente por una disposición judicial entonces un proyecto de ley se vota la ley el fiscal actúa el policía lo para da cuenta al fiscal y el fiscal le inicia en ese momento la formación y la prisión domiciliaria y nos dejamos de joder es ridículo que se tenga que hablar de esto no están viendo lo que pasa en el mundo deja de ser irresponsable y trata de hacer lo que es hacer y cuidarte y cuidar al otro porque si miras un poquito lo que pasa ya con eso no es necesario que te pidan quedate en tu casa hacelo por vos y por todos los demás o sea es ridículo que no tenga estar pensando a ver qué se puede hacer con las personas que salen por salir marta te escucho no te invito el asalto ahora mira cómo viajamos con la verdad de la milanesa vamos a salto allá está marta un gusto saludarte a marta es una una persona muy alegre súper alegre una señora muy alegre que tiene una hija encantadora también que es edil y este yo soy fanática de ella como de él tiene una boca como la del bocón que está en la junta permanentemente denunciando la corrupción la joda los más los malgastos todo me encanta marta te escucho hola jorge soy marta sobre la primera pregunta muy sencillo que la policía no se ponga a discutir con esta gente irresponsable porque no vale la pena simplemente le pidan los documentos le hagan una multa le den la boleta de la multa y cuando vayan a pagar la multa en la comisaría que por supuesto va al fondo para ayudar entonces ahí se le devuelve la documentación es la única forma jorge la gente hija del rigor si no se le multa si no se le toca el bolsillo son irresponsables algo más marta nos decía adelante sobre la segunda yo estoy bien porque hace como 20 días que estoy encerrada no salgo ni a barrer la vereda quiere decir que yo cumplo mi parte soy responsable si me tengo que morir sé que me voy a morir de todas maneras pero no lo voy a buscar saliendo a la calle ni perjudicando me a mí ni perjudicando a los seres que quiero porque si yo me complico complico a todos los que me rodean le deseo que pase usted muy bien saludos a la señora gracias marta gracias marta un abrazo ya vamos a ir por salto me deben el asadito por ahí eduardo nos dice pondría la policía y que pueda actuar si se aglomera la gente como he visto en berlín por ejemplo que sólo pueden ir al parque hacer ejercicios no dice solamente marcela de colonia pero de la ciudad de rosario marcela nos dice lo siguiente es dura marcela a ver qué dice de jorge bueno en la primera pregunta te respondería que a las personas que no están cumpliendo con esto les cabería no una multa pero también obligarlos a hacer una cuarentena más los que hacen aglomeración no los que no andan trabajando y andan captando onda como digo yo no para las personas que realmente salen a trabajar y vuelven a sus domicilios para ellos no pero que realmente se necesitan esas personas que es y se necesita en segundo lugar es psicológicamente creo que ninguna persona está preparada para estar encerrado en estas condiciones no por un tema de salud y menos ponernos a hacer nosotros la cuarentena no y que hayan personas que no la cumplan queda como un desafío medio incoherente de que unas y otras no entonces dio los que estamos haciendo la cuarentena estamos como perdiendo el tiempo me parece no gracias marcela un beso grande para ti perla te escucho ahora delante hola bonica mi nombre es para la techera sobre el punto número uno yo sería más dura con esa gente primero les pondría una multa monetaria les haría firmar un papel que rehúsan a cualquier cuidado médico tercero los pondría en los hospitales y sanatorios a colaborar este tercero hubiese puesto el peaje en cinco mil mangos cosa de que nadie saliera hay que ser muy firmes con esa gente y con respecto al número dos psicológicamente recién la empecé a sentir a la cuarentena voy por la tercera semana y me cuido porque no sé de qué se trata capaz que es más grave de lo que dicen entonces me cuido nada más no estoy obsesivo gracias nos quedan dos tres minutos de programa nada más mirta dos o tres queda mucha gente sin escuchar mucha gente vamos a poner un pedacito de federico de colonia te invito de la colonia de nuevo roberto de san jose a ver si los dos lo tenemos este un poquitito aunque sea un poquitito federico estimado jorge y compañeros y audiencia les hablo desde colonia muy buenas preguntas las que vos haces voy a empezar por la por la última si uno se siente preparado para morir en mi caso creo que no y creo que habrá muy poca gente en este mundo que diga que se siente preparado para partir creo que que todos queremos vivir es un instinto humano animal y vegetal cada ser viviente quiere mantener la vida pero bueno por algún motivo este no no es así porque al final todos terminamos muriendo somos una sociedad de potenciales muertos queramos o no queramos ojalá esto nos ayude a reflexionar jorge en todos los aspectos de la vida como persona como individuo como integrante familiar como integrante de un barrio de una vecindad como integrante de un país que podamos ser menos egoístas más colaborativos menos portacólogo menos burocracia menos titulito menos papeles no vivir en una ciudad competente que está continuamente arrancándose las muelas el uno al otro eso es una ignorancia absoluta debemos cambiar que esta enfermedad que esta pandemia ayuda a cada uno a ser mejor persona soy creyente y te puedo decir jorge con total confianza que cada día que leo la biblia y últimamente la leo lo más que puedo que el tiempo me permita puedo entender y vislumbrar las profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir con una claridad y una profundidad que nunca antes lo había podido entender gracias Federico te emocionaste gracias eh gracias un beso grande para esa linda familia que tenés y aprovecho agradecerte el apoyo incondicional que me has dado todas mis locuras mis creencias mis proyectos mis ganas de cambiar el mundo y sobre todo a cambiar el sistema político profesional que lo responsabilizo de todas las situaciones eh negativas que ocurren en nuestro país e inclusive de esta también eh hubiéramos tenido un colchón de dinero para que no haya que hacer ni una colecta y tener todas las camas del CTI que quiéramos todos los respiradores todos los medicamentos todas las ambulancias y lamentablemente la plata no está durante tantos años la reventaron, la gastaron, la robaron, la despilfarraron eh y ahora no está cuando se necesitaba tener un ahorro tener un una algo que nos proteja mucho más eh de lo que estamos protegidos la verdad hay lugares del interior del país que da vergüenza vergüenza la situación sanitaria eh vergüenza que si se enferman tres médicos no hay médico eh situaciones increíbles y estoy hablando de capitales departamentales no estoy hablando de villas, pueblos o segundos pueblos estoy hablando de capitales departamentales donde hay cuatro ambulancias eso es todo lo que hay y donde hay seis camas de CTI y donde hay seis respiradores como hay en Rocha así que eh la verdad eh hay una responsabilidad enorme de quienes no previeron cosas esto era imprevisto pero no prever una situación mayor para bien y proteger a la sociedad pero bueno este todo lo que hace 25 años vos me escuchás Mirta eh reclamar, pedir, denunciar eh hasta llegar al como de ser prácticamente discriminado socialmente por ser la esposa del Bocón por ser Michael el hijo del Bocón porque se es Cintia la hija del Bocón muchas veces eh nos encontramos que eh estamos fuera totalmente de la sociedad del sistema y hemos hecho nuestros núcleos de amigos y y familiares, ¿no? este yo a vos te tengo que pedir públicamente perdón por haberte metido en esta locura mía de 25 años del Semanario del Bocón que por un lado nos hace sentir felices y orgullosos de habernos animado de enfrentar los mayores poderes que hay pero por otro lado personalmente ya le he dicho una vez y lo voy a repetir me siento absolutamente responsable de haberles canalizado a ustedes a mi familia a mis seres queridos a mis amigos que los tengo eh una vida eh totalmente diferente a la que le podía haber tocado sin este loco reclamando peleando discutiendo denunciando eh directamente y en la cara los mayores poderes que hay en el Uruguay y no solo el poder político así que te agradezco enormemente y vamos a salir juntos de esta todos juntos con mucha fe como decía Federico eh con mucho amor con mucha comprensión y tratando sobre todas las cosas de unir dos cosas fundamentales en este momento difícil la calma y la inteligencia y la paciencia eh y tener mucha paciencia ¿no te llama la atención? yo pensaba ahora mientras hablabas 22 días es que estamos haciendo una vida distinta ¿no? y viste que no hemos tenido roce perdón ¿roce de qué tipo? bueno de todos no hemos discutido viste que uno una cosa u otra de que algo hizo mal o tal cosa ¿no? cambio de de palabras y y nada todo paz una paz como que estuviéramos esperando la muerte no escucha no no este no y roce no nosotros es lo que yo a veces me da rabia nos cuidamos tanto estamos a un metro y medio de distancia toallas separados vasos separados cubiertos separados todos separados no nos cruzamos hola hola y no ni un beso ni una caricia Michael que es besucairo al principio lejos hijo no beso no y la costumbre ahora ya se acostumbró llegaba y iba a dar un beso y decía ay no no y después ves por ahí cualquier cosa que decís no esto no se puede perjudicar a todos este pero bueno no vida hay que perdonar perdón nada cuando se quiere cuando se ama no no hay que pedir perdón este para mí esto fue bárbaro fue un orgullo me siento orgullosa de vos todo lo que has hecho lo que has logrado todo lo que has dicho lo que has querido o sea no te has limitado a nada bueno cuando decías muchas cosas te sacaban de todos los medios y está hasta que tuviste tu propio medio vos sos feliz con esto yo te respeto te apoyo no estoy de acuerdo muchas cosas por lógica como te expresas a veces ¿no? con el vocabulario que mandas bueno no sé a dónde a la mierda a los políticos al presidente no estoy de acuerdo que se le falte el respeto a los presidentes sea quien sea muchas cosas que no pero está mira es la única vida que tenemos porque otra no vamos a tener así que mientras estemos en ella vos hacelo expresate como vos te sientas cómodo le gusta a quien le guste el que no le gusta que no te escuche y bueno y cada uno que haga lo que quiera hacer yo aprendí en esto ¿sabes qué aprendí? no vos sabés que soy muy tolerante en la vida ¿no? y respeto a la respeto a las personas en los este defectos o yo que sé mañas que tienen yo en esto ¿sabés qué? como que me me hizo que las cosas malas que tienen los otros por ejemplo Michael no sé hijos los hijos ¿no? que son de los que podemos hablar porque lo demás sería una maleducada como que acepto más ¿me entendés? si se comporta de tal forma mientras no le falte respeto a los demás hacelo hijo porque viví tu momento cada etapa que tengas que vivir nuestras mellis que son chicas ¿no? vivan las etapas que tienen que vivirla a su manera y traten de ser unas buenas personas y lo demás porque no van a tener otra vida y si no lo haces ahora lo que lo que querés hacer en otra no vas a poder solo dejame bien y decir que no ando en casa puteando y diciendo la puta que lo parió la mierda es la cosa que no tengo ese vocabulario que me sale y me aflora cuando me impongo insoportable que no puedo ver las situaciones de injusticias que hay por parte de los políticos y las mentiras y las promesas ¿no? la verdad dejame bien en eso por lo menos los políticos te cambian totalmente te transforman y pareces pareces Hulk que tocan la plata ajena que la gente se está muriendo de hambre que no alcanza a fin de mes todo eso no, no, no vos sos bárbaro y el humor la gente no te conoce porque tantas puteadas que decís al aire no te conocen lo divertido que sos y lo gracioso porque yo me divierto me paso riendo que mira ni el mejor este humorista me hace reír como me hace reír Jorge para que la gente sepa organicé un concurso de baile en la cuarentena nuestra no, me quiere enseñar a bailar porque vio en un video hay uno que baila tangos con dos escobillones y me quiere hacer que como le gusta tanto el tango a mi me gusta bailarlo no lo sé me quiere que como no podemos arrimarnos que agarre dos escobillones y haga con el video trate de hacer lo que hace el hombre pero no sé y además ahora otra regla en casa que todos los días tenemos cine o sea nos reunimos hasta la hora hasta la hora para ver una película los tres nos vamos gracias Mirta no, por favor un gusto y bueno a la gente esto va a pasar seguro que va a pasar quizás cuando pase va a ser un poco más difícil para todos pero seamos todos mejor mejor persona y tengamos corazón y pensemos en el prójimo ¿no? cuidémonos nosotros pero también cuidemos que tenemos al lado le prometo a todos los que quedan afuera que esta noche después del informativo hago una milanesa especial con todas las voces de ustedes quedó muchísima gente Marcelo quedó afuera Guille desde las piedras gracias Mario San Cristóbal de Salto muchas gracias Paula Lotti de Ciudad del Plata muchísimas gracias Paula un saludo para vos te manda Mirta voy a mandar un saludo especial que la gente también sepa la gente que está contigo que tanto te quiere que tenemos una alegría después de 25 años reencontramos a dos amigas a Sonia González que vive acá y a Eva Fabri de Miami que cuando vivimos allá estuvo muy cerca a nosotros nos ayudó así una cantidad es lo más Eva Eva tiene 80 no sé aparenta 60 no me toques Sonia 76 pero las las amamos las queremos las adoramos son lo más para nosotros y bueno nos queda encontrar a Mirta Maceira si aún vive que si alguien sabe Mirta Maceira bueno pero estamos felices porque a todo esto está la parte buena reencontramos estas dos grandes amigas y que cuando todo pase vamos a darnos un fuerte abrazo bueno gracias a todos Eva te queremos mucho te vamos a mandar el programa te queremos muchísimo ¿cómo? y Sonia que está acá y Sonia que la reencontró Mirta yo todavía no hablé con ella pero esta poquita cuadra la reencontramos a ellos gracias a todos los más hoy van a salir tengo más de 74 mensajes más aquí que no entraron esta noche van todos con toda seguridad contestando las preguntas gracias de corazón a todos a Alejandro a Livia de Rivera gracias a Roy Coitinho a Walter del Balneario de San Luis y su señora que cumplió año hace poquito gracias a Liliana de Paisandú a Néstor de Mercedes a Juana a Gilmar un abrazo grande a Juan Ramón Rodríguez Pupo que quería poner los peajes caros a mil pesos ofrecía Juan Ramón Rodríguez Pupo es panelista de esta boca en mía es un muy buen amigo una excelente persona lo único malo que tiene es que es colorado pero lo demás es extraordinario pobre él defiende a Talvi yo le doy palo a Talvi y él me llama mira que Talvi no al comisario Roy González de Artigas muchas gracias un abrazo grande una persona muy correcta muy bien a ver Ever que está en New Jersey Ever a ver vivo no en Las Vegas se mudó a Las Vegas mirá mandó una foto acá Mirta la podés ver acá mirá la foto la foto con el barbijo no voy a asaltar ningún banco Jorge vengo a renovar el pasaporte al correo dice muchas gracias vivo en Las Vegas que dice Nueva York acá no hay cuarentena recién hoy es obligación usar máscara te mando un saludo en Las Vegas estuviste en Las Vegas no Mirta yo no la conozco yo estuve en un viaje extra que hice con con Mirita mi hermana sí lugar muy lindo verdad que me decían no que es la perdición no vayas ahí me decían cierta persona no vayas que es la perdición y yo dije bueno la perdición no sé hay que ver a ver qué desastre es porque ya que hablan tan mal no allá estuve algo muy lindo ves los dólares colgados por los árboles es para ir una vez y nunca más bueno nos reencontramos Ramoncito usted tiene la palabra con qué terminamos diga usted con la milonga de la corrupción de él nos reencontramos esta noche más tarde con la milanesa especial métale con la con esta milonga de la corrupción hasta luego gracias a todos un beso grande cuídense mucho maleante de guante blanco que no se engrupe y hambrea mañana vacía un banco pasado contrabandea diputados funcionarios políticos comisarios abogados mercenarios y jueces estrafalarios a revolcarse en el lodo vayan pasando día a uno no estoy diciendo que todos pero si digo que algunos ellos tienen la manija y en el medio del entuerto se fugan con las valijas haciendo cargar el muerto donde andará la justicia que esta joda no termina haciéndole las pericias al que robó una gallina hay milonga para rato que no sirva de lesión no ha de ser tan fiero el gato si se le planta el ratón que no sirva se lo que no sirva y que no sirva